A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy, naturalmente, ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Ahí vamos a hablar de las madres. Y tengo algo preparado, ¿no? Nada especial y muy especial. Va a ser unos pensamientos de entrada que nos, quizá, los hayan reflexionado ya o no. Y después unas poesías, unos piropos, como decimos en español, ¿no? ¿Cómo piropear a una mujer es decirle cosas lindas? Bueno, pues, el primer pensamiento que quiero reflexionar con ustedes fue una frase que un papa, los que tienen mi edad se acuerdan, los que son más jóvenes y ciudadanos, que se llamaba Juan Pablo I, que solamente duró 30 días. Murió de repente. Después de él vino San Juan Pablo II, que no hace mucho que se fue al cielo. Y él tomó el número de segundo porque el primero fue Juan Pablo I, un italiano. Y la primera alocución que hizo fue el mayo, allí desde la ventana de su oficina. Y él dijo en italiano esta frase. Dio es padre, padre, ancora madre. Dios es padre, pero también madre. Vale la pena pensar en esto, ¿eh? Porque quizá, claro, siempre que representamos a Dios, lo representamos como hombre. Padre, las pinturas, ¿no? Las esculturas, la idea, lo que pensamos de Dios. Y claro, el mismo Jesús dijo, cuando hablen con Dios, digan padre. Bueno, todo eso está bien. Sin embargo, lo que dijo el padre, el papa, Dios es padre y también madre, eso cae de su peso. ¿Por qué? Pues hay un principio metafísico famoso desde siglos que comenzaron a hablar de él. Los filósofos griegos, aquellos que hicieron historia, uno que se llamaba Aristóteles, Platón, Sócrates, sobre todo Aristóteles, dijo esta frase. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Ahora, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice la Biblia. Hombre y mujer los creó. Entonces, si Dios no tuviera la feminidad, por decirlo de alguna manera, no la podía dar a las mujeres. O en otras palabras, ¿de dónde viene a las mujeres la feminidad, los instintos maternos? ¿De dónde viene? De Dios, ¿no? Por lo consiguiente, Dios tiene eso. Por eso el papa decía, es padre y madre. Dios es padre, Dios es madre. No estamos hablando ahora del sexo, estamos hablando del corazón. Tampoco ellos tienen, Dios tiene corazón, pero en fin, para entendernos. Dios nos creó, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Al hombre nos hizo como somos y a la mujer como es. Distintos. Por consiguiente, él es padre y es madre. Es hombre y es mujer. Acuérdese, repito, no en su cuerpo, que no tiene cuerpo, sino en su esencia. Por eso, vienen seres al mundo, unos son hombres y otros son mujeres. ¿De dónde viene todo eso? Del mismo Dios. El mismo Dios que crió a los dos. Luego, la frase que dijo el papa es muy verdad. Y cuando las madres piensen en las mujeres, ustedes mujeres, piensen en Dios, no se les ocurra pensar como hombre. Dios es todo. Dios es el que nos da lo que somos hombres. olvídense del cuerpo, el corazón de hombre, las tendencias humanas y Dios es el que da a la mujer el corazón de mujer, el corazón de madre, como le dio, como le da al hombre el corazón de padre. por consiguiente, para ustedes las mujeres, yo creo que es importante esto, de todas maneras queremos a Dios, ¿no? Pero para que se den cuenta que él es femenino también. Pero claro, no nos caigamos en la tontería y en la tentación de buscar femenino y masculino en los cuerpos, no, no, no. En el corazón, en los sentimientos, esos sentimientos de hombre y esos sentimientos de mujer, eso los tiene Dios. Porque si no los tuviera Dios, no los hubiera dado. Los ha dado, los tiene. Nadie da lo que no tiene. Por consiguiente, el día de las madres tenemos tendencia posiblemente a hablar, por ejemplo, de María Santísima, pero quizá nos traicione un poco el hecho de que somos cuerpo distintos el hombre de la mujer sin darnos cuenta de que eso en el fondo no es lo que constituye a la persona. Lo que constituye a la persona es el corazón, los sentimientos, por decirlo de alguna manera, masculinos y femeninos. Esos los recibimos de Dios. Veamos a Dios como padre y como madre. Es interesante todo eso. las madres hoy y aprovecho esta oportunidad para felicitarlas a todas, a todas las mujeres, porque miren, toda mujer es madre, aunque no haya llegado a tener hijos físicamente o no haya llegado a engendrar hijos, toda mujer es madre. Toda mujer tiene los sentimientos maternos, es parte de su esencia. Claro, nosotros estamos acostumbrados a decir, sí, esta es madre, aquella no es madre. Bueno, no es madre en el sentido que no ha dado a luz, pero es madre con todas las consecuencias hermosas de ser una mujer. Por ejemplo, en mi familia hay dos, una ya que descanse, mi hermana mayor, que nunca se casó y tengo también otras. Esas mujeres, tú las ves y ustedes tendrán conocidas, ¿no? Y yo también, que tienen los mismos sentimientos maternales. Ahora, en la Iglesia Católica, pues tenemos a las monjas. Las monjas que no se casan, ¿no? Por eso es que los hospitales, por ejemplo, regidos por monjas o los orfanatorios o las obras que están dirigidas por monjas, sobre todo las casas de los ancianos, esas tienen un ambiente maternal que les hace mucho bien a esas personas que las casas que no están dirigidas por ellas. Así que, todas las mujeres que me escuchan, pues, felicidades a todas. Ahora, la mujer perfecta es la Madre de Dios, nuestra Madre Santísima. todo el mes está dedicado a ella, después le dijimos dos meses, el mes de mayo y el mes de octubre, pero el hecho de que sean dos meses solos los que le dijimos, no tendría que darnos a entender que entonces es cuando nos acordamos de ella. Jesús nos la dejó como Madre, eso los hermanos protestantes no lo entienden, en el Calvario, ¿se acuerdan? Bueno, en el Calvario estaba allá para morir Jesús y pronunció las famosas siete palabras y una de ellas fue qué cortesía amable y qué amor nos tiene Jesús que se acordó de nosotros en aquellos tormentos. Viendo a su madre que estaba allí debajo de la cruz dijo madre ahí tienes a tu hijo. El que estaba allí era San Juan. Los demás apóstoles habían huido pero San Juan estaba allí todavía. Ahí tienes a tu hijo y después dice a San Juan ahí tienes a tu madre. No tienen sentido esas palabras a no ser el que voy a explicarles un poco más tarde porque la madre de San Juan estaba allí era una de las que estaban en el Calvario con la Virgen la madre de los Cebedeos ya saben que no tenían apellido entonces decía la madre de los Cebedeos o sea la que estaba casada con un hombre que se apellidaba Cebedeo que aparece en la Biblia varias veces no tiene ningún sentido que Jesús diga a San Juan he ahí a tu madre refiriéndose a la Virgen cuando estaba allí su madre la madre que le que lo que le dio a luz estaba allí qué quiere decir eso quiere decir que ahí Jesús hablaba de la maternidad espiritual porque no nos olvidemos que no somos carnes solos la carne tiene su vida y el espíritu tiene su vida juntos pero no somos carnes solos somos espíritu más adelante va San Pablo a explicarnos esto todos formamos un solo cuerpo todo la humanidad la cabeza de ese cuerpo es Cristo nuestro Señor y nosotros somos los miembros imagínense esta la figura hermosa que San Pablo escoge la cabeza del cuerpo mundial es Jesús los miembros somos todos nosotros ahora así como en el cuerpo humano la que es madre de la cabeza es madre de los miembros así en lo espiritual la que es madre de la cabeza que es Jesús es madre de nosotros que somos los miembros ahí vienen bien claro la noción y la verdad de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen somos somos un cuerpo dice San Pablo cuya cabeza es Cristo y nosotros los miembros el que es madre de la cabeza espiritualmente es madre de los miembros por eso hacemos muy bien los católicos en llamar a la Santísima Virgen madre fue Jesús el que lo dijo en la diacrucis hijo ahí tienes a tu madre San Juan nos representaba a nosotros madre ahí tienes a tu hijo es hermoso recordar todo esto que cuando decimos nosotros madre a la Virgen no es un piropo que no tiene nada que ver con la realidad es una realidad la vida espiritual es una realidad claro estamos sujetos a estos miembros físicos a todos los físicos que vemos que tocamos de detrás y parece que el otro no tiene sentido pero ¿y qué pasa entonces con Dios que no es físico? ¿qué va a pasar con nosotros que hemos hablado estos días de atrás? que llegaremos un día a que no no seamos físicos y vamos a seguir viviendo con un cuerpo real pero espiritual no físico así que la maternidad de la Santísima Virgen es real no física al decir que es real es que tiene los mismos sentimientos que tiene una madre para sus hijos ella para nosotros naturalmente unos sentimientos más lindos más puros más santos porque ella es la Santísima Madre y no nos olvidemos de por eso quiero les quise recordar esto aquí el día de las madres el mayo porque quizás algunas veces no digo que lo hagamos pero rutinariamente digamos madre mía la Santísima Virgen no no piensa que no estamos piropiando a la Virgen es que es madre nuestra ahora así como ustedes las madres se preocupan por sus hijos y más todavía si están enfermos o tienen necesidades así la Virgen se preocupa por nosotros sobre todo cuando estamos enfermos o tenemos necesidades cuando hayamos caído en problemas o en pecados es el momento de ir a ella se puede ir a Jesús directamente naturalmente pero es el momento de ir a ella como vamos a la madre de esta tierra cuando algo nos pasa ella lógicamente como hizo en la boda de Cana nos va a mandar a su hijo ella no es Dios ella nos va a mandar a su hijo para que su hijo ponga remedio pero así como la madre está cuidando continuamente a sus hijos así María nuestra madre Santísima claro que para eso tenemos que tener una relación con ella verdaderamente de hijos no solamente ¿qué les parece a ustedes madres que me escuchan? si sus hijos se acordaran de ustedes solamente cuando están enfermos o cosas por el estilo o se acordaran de ustedes solamente el día de las madres o el día de su cumpleaños no el buen hijo va con la madre siempre si no físicamente porque no se puede espiritualmente siempre amorosamente siempre y eso tenemos que hacer nosotros con la Santísima Virgen fijaros que hay que reflexionar les voy a advertir que el programa de hoy va a ser un poco más largo porque después de esto voy a leer unas poesías muy bonitas a la Virgen digo que hay que advertir como tenemos que darnos cuenta de que Dios nos cuida como un padre y una madre él fue el que murió por nosotros pero de donde vino ese cuerpo de ella claro la sangre que tenía Jesús fue todita de ella yo creo que María tenía que Jesús tenía que parecerse mucho a su madre porque no tenía genes humanos nada más que los de su madre aquí cuando nosotros vemos a una criatura enseguida por instinto comenzamos a decir mira tiene los rasgos de su padre en la nariz o en la frente o cosas por el estilo y estos otros son de su madre y es verdad es verdad eso lo vemos en las familias pero en el caso de Jesús no tuvo padre físico porque lo siguiente todos los genes físicos los tiene de su madre tuvo que paredarse mucho de su madre y vamos a terminar esta primera parte con esto esta oración y tu madre de amor tierna criatura a quien brindan su aroma nuestras flores las corrientes sus nítidos vapores y la sabe su trino en la espesura tú en quien cifra el indiano su ventura tú el objeto sin par de sus amores tú nuestra luz con suero y alegría bendice a tus hijuelos madre mía esta es una poesía de amado nervo que hacía ya a la virgen de guadalupe hermosa de verdad dice que bella estaba entre sus labios puros vagaba dulce sonrisa de paz y de amor y su mirada tan hechicera de luz poblaba toda la esfera cual las estrellas con su fulgor hermosa bueno y tengo aquí algo que igual les interesa saber esta fiesta de las madres se celebra en el mundo entero yo creo que es la única en que coincidimos todos ahora escuchen esto en Estados Unidos y en Irlanda es el cuarto domingo de cuaresma el 8 de marzo en Albania Bosnia Montenegro Rumanía etc el 21 de marzo en Egipto Líbano Marruecos etc primer domingo de mayo en España Portugal Hungría etc segundo domingo de mayo aquí en Estados Unidos en Alemania Australia Austria Bélgica y Colombia el 8 de mayo Corea del Sur y Albania el 10 de mayo en México El Salvador y Arabia Saudita el 14 de mayo Samoa el 26 de mayo Polonia el 27 de mayo Bolivia entre otros países ¿no? ahí tienen la Virgen la celebramos por todas partes el Día de las Madres y con el Día de las Madres pues lógicamente estamos celebrando la Virgen María ahora voy a seguir hablando pero ahora en poesía ¿qué es la Madre? a ustedes dedicado a todo esto a las Madres las Madres casadas o las Madres solteras hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de Ángel por la incansable solicitud de sus cuidados una mujer que siendo joven tiene la reflexión de una anciana y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud una mujer que si es ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sabio y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños una mujer que mientras vive no la sabemos estimar porque a su lado todos los dolores se olvidan pero después de muerta daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos para recibir de ella un solo abrazo de esa mujer no me exijan su nombre y ya saben quién es la madre bueno esto se queda grabado así que lo pueden escuchar más veces y aquí tienen otros pensamientos la mujer ahora eso es la mujer en general el proverbio persa dice no hieras a la mujer ni con el pétalo de una rosa pero yo te digo no la hieras ni con el pensamiento joven bella fea frívola austera la mujer sabe siempre el secreto de Dios si el universo tiene un fin claro evidente inagotable que está al margen de las filosofías ese fin es la vida la vida y Dios encomendó la perpetuación de la vida a esa mujer la mujer es la sola colaboración efectiva de Dios su carne no es como la nuestra es más especial es más angélica que la nuestra Dios Dios mismo ha encendido las estrellas de sus ojos irresistibles no se pueden irresistir los ojos de la madre ya sea que sean ojos amorosos o quizá algunas veces un poco severos ¿no? Dios mismo ha encendido las estrellas de sus ojos irresistibles el destino encarna en su voluntad y si el amor de Dios se parece a algo en este mundo sin duda semejante al amor de las madres bonito ¿eh? y aquí tenemos otra que se titula ¿cómo te quiero? dedicado a las madres ¿no sabes cómo ama el ave al polluelo que nació con su calor grato y suave y que trinar aún no sabe? pues aún más te quiero yo ¿sabes cómo ama la fuente a la rosa que brotó junto a su manza corriente purísima y transparente pues aún más te quiero yo ¿no sabes cómo ama el viento las hojas con que cubrió Dios el árbol corpulento de firme y añoso asiento pues aún más te quiero yo cómo ama el ángel dichoso al eterno que lo crió cómo el artista lo hermoso y al poeta lo misterioso así madre te amo yo qué cosa los poetas ¿no? nos dicen cada cosa que nos espantan bueno y hablando de esto voy a ver a ver si lo encuentro porque lo tenía pero se me perdió este hombre este sacerdote extraordinario el padre José Luis Martín Descalzo que yo lo cito mucho y en este momento estoy viendo a ver donde encontré una poesía suya que dice que a ver si la encuentro la tenía y se me perdió vamos a ver adiós navidad amor alegría bueno lo que dice lo que dice la poesía es que Dios tuvo envidia claro es poesía a los hombres porque nosotros hombres y mujeres teníamos madre y él no tenía madre y entonces para tener madre ¿qué hizo? dice este poeta autor dice inventó lo de Belén la estoy buscando todavía se la tenía aquí listo pone a Dios como acuérdense que los poetas son gente extraordinaria que dicen las cosas muy bellamente pero no lo tenemos que entender literalmente porque algunas veces no es eso lo que quieren decir lo que dicen las palabras sino lo que insinúan y dice que donde caramba está esta poesía si la tenía yo si la tenía yo en lista dice que al ver que los que los hombres tenían madre y él no la tenía pues entonces dice creó lo de Belén que interesante ¿no? y dice navidad en Belén después de Belén navidad en su en el rey en su que caramba así como si la tenía yo lista ya hombre estoy estoy comentando con ustedes mis pensamientos pero si quisiera encontrarla porque es es hermosa es que veía Dios a los hombres que tenían madre y él no la tenía entonces ¿cómo me arreglo yo para tener madre? pues pues haciéndome hombre y así tuvo madre claro eso es una poesía naturalmente pero que demuestra en 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 lo que a ver le demuestra en él lo 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 que lo que nosotros podíamos sentir si no tuviéramos madre ¿verdad? es es muy bonito dice Dios al ver que no que todos tenían madre ya aquí tiene escuchen gracias que lo encontré y dice se titula madre y Dios no tenía madre y Dios la quiso tener por no morirse de envidia sí acuérdense lo que hace la poesía ¿no? al no por no morirse de envidia se inventó lo de Belén estas palabras se inventó hace ese hombre ¿no? y Dios no tenía madre y Dios la quiso tener por no morirse de envidia se inventó lo de Belén Dios es perfecto y sin nada que le sobre o que le falta él tiene todo y de todo pero no tenía madre y viendo Dios que los hombres hasta el más débil bebé tiene el pecho de su madre también la quiso tener porque aunque tenía él al cielo con todas sus maravillas quería el calor de un seno por no morirse de envidia y así eligió a María para ser hijo también como Dios no iba a ser menos se inventó lo de Belén es hermoso esto ¿no? yo la he leído muchas veces y la sigo leyendo porque es extraordinario estos poetas y así eligió a María para ser hijo también como Dios no iba a ser menos se inventó lo de Belén o sea según este este poeta o sea de otro y escritor del cual recojo yo muchas ideas claro la poesía fíjense para no ser menos ¿cómo no ser menos? si él lo tiene todo nosotros tenemos más o menos él está en su totalidad perfecta así es la poesía para no ser menos se inventó lo de Belén y cuando vio que los niños mamaban del pecho de su madre entró envidia y entonces inventó lo de Belén bueno eso lo demuestra la grandeza de la madre y también por otra parte lo exquisito que es Dios al darnos una madre con esos sentimientos una madre con esas ideas con ese calor es bueno no se puede decir no se puede echar la culpa a nadie eso viene viene de nosotros pero no se puede comparar aunque uno intente la celebración de la madre con la celebración del padre hace poco tuvimos la celebración del niño ahora tiene la madre para junio tendremos el padre y no tampoco se nos puede pedir a nosotros o preguntar a quien amas más a tu padre o a tu madre es una pregunta que no tiene sentido no se puede comparar los dos amores son el mismo uno del padre y otro la madre pero como dentro del cuerpo de esa madre estuvimos nueve meses y después mamamos de su pecho cosa que no sucede con el padre entonces queda en nosotros una nostalgia una tendencia especial un cariño especial a esa esa persona en cuyo templo estuvimos nueve meses no que amemos menos al padre que a la madre es diferente manera sería cruel preguntarle a un niño a quien amas más a tu madre o a tu padre no se debe preguntar eso pero en el fondo aunque ya somos mayores y somos viejos algunos cuando pensamos en estas celebraciones y en estas cosas ponemos cierto interés cierto incampié cierto algo especial por la madre y el padre no se molesta por eso al contrario el padre lo celebra con nosotros bueno pues entonces yo rezo siempre le voy a explicar yo tengo una frase que llamo el computador de Dios todo el mundo sabe que es un computador cuando algunas veces ustedes lo pueden hacer así si quieren también cuando algunas veces muchas veces me piden rece por mí y yo le prometo puede ser que en las misas diarias que yo celebro o en otras oraciones en aquel momento no piense no pueda pensar en todas las cientos de personas miles de personas a las que le prometí en mi vida rezar por ellas pero en el momento en que ante Dios digo sí voy a rezar por ti Dios lo pone en su computador y ahí está siempre aunque en el momento de rezar hoy o la misa de hoy no me acordara de nadie en particular pero como me acordé en aquel tiempo y Dios lo puso en su computador siempre las oraciones están y eso lo pueden pensar ustedes también y no es un cuento eso es realidad no se olvide de rezar por mí no, no me olvido puede ser que me olvide como como hombre como criatura pero como ya está en el computador de Dios cuando yo celebro las misas o tengo mi rosario o mis oraciones ya está Dios diciendo ahí están una comparación tonta pero que vale la pena en ese momento cuando vine yo de California a Texas pues allí en California iba a una farmacia que se llama Wild Green que la conocen ¿no? hay aquí una cerca de donde vivo y fui allá y le dije yo bueno yo vengo de California claro y dice le dice a la muchacha ¿qué día nació? y dije yo el 1 de noviembre y comienza pam, pam, pam ah sí, sí usted es Luis Valbuena ¿verdad? sí ya estaba en el computador de la red del Wild Green algo así mucho más perfecto es el computador de Dios bueno a todas las madres no crean que porque hoy le damos más bombo y platillo los demás días no se nos olvida no, no, no yo me acuerdo muy bien siempre de mi madre no conocí a ninguna abuela y le voy a decir que en eso sí envidie yo envidie yo a mis hermanos mayores que conocieron a las abuelas sí bueno a la abuela materna sí a la abuela paterna no la conoció nadie porque murió dando a luz a mi padre pero cuando veo ahora a mis sobrinos pues eso hablar de las abuelas de algo que han visto que han tocado que han besado yo eso nunca tuve esa experiencia me alegro por ellos y por ellas pero eso hay que vivirlo ¿verdad? a mí me enamora cuando veo ese cariño de las abuelas ahora y voy a terminar ya porque ya estoy dando mucha guerra pregunten a un abuelo o a una abuela lo que significa ser abuelos y verán que no saben decir nada ay se siente tan bonito sí bueno sí sí pero ¿qué siente? y algunos dicen pues es como si volviera yo a dar otra vez otra vez a luz o es como como si yo me extendiera por la vida bonita ¿no? pero pregunta a una abuela a un abuelo ¿qué significa ser abuelo o abuela? de acuerdo algo personal que voy a decir ahora estaba yo en California y vino mi hermano Delfín con su esposa Rosario que habían venido a México a ver una hermana de Rosario a verme a Webindo, California y dije yo bueno le amo a tu familia ¿no? a mi hermano fue al teléfono y habló a la familia y cuando volvió yo vi que traía una cara radiante y dije yo ¿qué pasó aquí? le dije yo a Delfín oye Delfín pero ¿qué te pasa? que tienes una cara radiante y dice él me llamó abuelito por por primera vez o sea su nieta mayor me llamó abuelito por primera vez que interesante ¿no? es hermoso todo eso que Dios bendiga a nuestras familias siempre y que Jesús José y María sean los patronos de toda nuestra familia y a todos que Dios nos bendiga especialmente a las madres en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bueno hasta el miércoles si Dios quiere el miércoles si Dios quiere ya lo voy a adelantar vamos a hablar ustedes se acuerdan de que decíamos el limbo los niños van al limbo ¿qué es el limbo? ¿existe o no existe? y después hay otra frase en el seno de Abraham y otra frase que decimos todavía en el credo Jesús bajó a los infiernos ¿qué significan esas frases? para que estamos celebrando todavía el periodo de la resurrección de todos vamos a hablar que es algo que nos interesa ver a todos y algo que es parte de nuestro destino bueno un abrazo a todos gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es